con el delegado de IESE de la provincia de Zamora, Chichife. Y nació esta conversación, producto de este convenio, y hemos entrado en coordinación, en conversación, en acercamientos con la Dirección Nacional de IESE para apoyar a este tipo de investigación. Es decir, nosotros dentro de la Agenda de Transformación Productiva tenemos un programa de biotesis. Y el IESE lo que nos ha propuesto es apoyar, es decir, entrar en este convenio, a ver si hacemos un convenio tripartito, y precisamente aquí con la Universidad Estatal Amazónica estamos coordinando tener una reunión la próxima semana, tanto con la Dirección Nacional de IESE como con la Universidad Estatal Amazónica, para qué. Y ese aporte con el financiamiento para los estudiantes en este programa de biotesis. Es decir, nosotros generamos la necesidad que es recibida de los productores. La Universidad pone a disposición sus estudiantes, sus profesores y su infraestructura para investigación, y ese aportaría en cambio con la cuestión económica. Según los ambientes, pueden aportar hasta 5 mil dólares para que el estudiante haga su tesis. Pero en temas que nosotros y los productores requieren para darle valor agregado a sus productos. Estamos coordinando esta reunión para la próxima semana, y creo que en los próximos días vamos a firmar este convenio aquí con la Universidad Estatal Amazónica, precisamente para dar mayor impulso a lo que es la producción en la Amazonía. El gobierno nacional tiene el objetivo de que en este año y en este periodo de gobierno, como ustedes lo han escuchado, darle un mayor impulso y que la Amazonía sea la primera en salir de la pobreza extrema. Uno de los objetivos, uno de los trabajos, es este, trabajar con las organizaciones productivas. ¿Qué resultados son?